Hola Tomito, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué pasó que me equivoqué? Bueno, una equivocación lo puede tener cualquiera, pero lo que veo es que la persona que se tomó el trabajo de ir a archivos del año anterior a un programa del 10 de diciembre, grabado e emitido el 19 de diciembre, se tomó el trabajo de mirar programa por programa para ver dónde encontraba un furcio mío, ¿comprendés? Eso es tener saña y yo creo que lo hacen porque tienen un gran odio adentro y una persona que tiene odio es una persona nociva para ella y para el resto de seres humanos que le rodean. Siento que todas las personas que defendemos, la vida, los niños, la familia, la fidelidad, o sea, Dios, patria y familia, somos una piedra en el zapato para este mundo en tinieblas. Entonces tratan de hacer cualquier cosa para callarnos. Es una lástima, ¿viste? Porque hoy defender valores es ofender y yo creo que, no creo, estoy segura que lo que estamos viviendo es una crisis de valores, por lo tanto hay que promover valores para esta sociedad, para que las conciencias se vuelvan a enderezar y nuestros niños sean niños fuertes, criados en el amor y en valores. Esa es la realidad. Te mando un beso enorme y bueno, te quiero. Bye.